Me va la cabeza, ay, me vas a llorar ¿Cómo dice? Me va la cabeza, ay, me vas a sufrir Yo quiero matar contigo, eh, a ver, a ver Estando bien, no somos tuyos ¡Más fuerte! Estando bien, no somos tuyos ¡Eso! Estando bien, no somos tuyos Estando bien, no somos tuyos ¡Más fuerte!